Universidad Técnica de Machala Consejos para Autores Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su espacio, Consejos para Autores, una iniciativa que auspicia la unidad editorial de la Dirección de Investigación de la Universidad Técnica de Machala. El día de hoy veremos el tema titulado, La reescritura. Y es que un buen texto académico no se escribe en el primer intento, es el resultado de múltiples intentos y revisiones, puesto que la escritura académica es, más que nada, reescritura. Al respecto, autores como Lorraine Blaxter, Christina Hages y Malcolm Tye, en el año 1996 argumentaron que la reescritura es un proceso normal y no significa que el primer borrador sea inútil, sino que el proceso de redacción lleva un tiempo durante el cual usted hace lo posible para que el informe o la tesis resulten apropiados. ¿Cuántas veces se debería reescribir? Todas las veces que usted pueda. Nadie echará de menos la versión anterior, puesto que sólo usted sabía que existía. Un texto es una estructura y, por tanto, el cambio de un elemento afecta a otros. Así se habla de cirugías menores y mayores. Cambiar un par de palabras o borrar una oración son ejemplos de cirugía menor. Agregar un autor o una teoría, cambiar de lugar párrafos completos o reescribir todo un apartado son ejemplos de cirugía mayor. Se deberá reescribir, por tanto, para restaurar la consistencia interna y lograr el nivel de armonía que debe existir entre todos los diversos elementos de un texto. Recuerde, la última palabra escrita no es nunca la última palabra. Finalmente, veremos recomendaciones en torno al tema de la reescritura. Primero, nunca entregues un texto sin releerlo y reescribirlo. Dos, al hacerlo, revisa todas las dimensiones del texto. Puedes hacer diversas relecturas y focalizarte en una dimensión diferente cada vez. Tercero, tutela que cumplas todas las promesas que impregnas en el texto. Ejemplo, más adelante abordaré, volveré a esto luego, comentaré cuatro características de. Las promesas que tutelas en el texto mejorarán la consistencia interna del mismo. Cuatro, si tienes tiempo, abandona el texto y haz otras cosas. Retómalo cierto tiempo después y abórdalo como si lo hubiera escrito otra persona. La reescritura posterior a un distanciamiento de este tipo es considerada la más productiva. Finalmente, no olvides que reescribir no te hace incapaz. Así escriben los autores y las autoras que tú admiras. Esperamos que este tema haya sido muy útil para cada uno de ustedes. No olviden seguir nuestras cuentas institucionales y los esperamos en un nuevo espacio de sus cápsulas audiovisuales Consejos para Autores. Muchas gracias por su atención. Universidad Técnica de Machala